Muy bien, hoy en Desayunos analizamos aspectos vinculados a las vacunas contra el COVID-19 y es por eso que le damos la bienvenida al inmunólogo Álvaro Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hablemos un poquito del tema de la vacuna, ¿no? Todas las vacunas, y lo hemos dicho en el programa, muchas veces capaz que no nos cuestionamos anualmente. Yo soy una de las personas que se da la vacuna de la gripe y capaz que eso no lo cuestionamos. Y sin embargo la vacuna del COVID-19 está siendo cuestionada de alguna forma. Hay gente que se para en la tesitura a decir no me voy a vacunar. ¿Por qué crees que ocurren estas cosas? Bueno, ocurren porque la pandemia, digamos, nos ha englobado a todos y eso genera como una rabia, como una irritación quizás irracional de estar obligatoriamente metidos en esa situación. No tenemos remedio, tenemos que tomar decisiones racionales frente a algo que nos tocó. Ocurre también porque la gente ve que estas vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron muy rápido. Y es verdad, se desarrollaron muy rápido. Eso no quiere decir que se hayan acortado, digamos, los procesos importantes para la seguridad. Acá lo que hay que entender es que esa rapidez es en buena medida consecuencia de algo económico. Normalmente las empresas van despacio porque tienen que asegurarse de no perder dinero. Y tienen que asegurarse en cada paso, evaluar antes de tomar el siguiente paso, que no vayan a perder dinero. Pero en esta situación todo cambió, ¿verdad? La oportunidad al revés de hacer dinero es enorme y además desde los estados se ha inyectado mucho dinero en las empresas para el desarrollo de vacunas. Además se ha ido rápido porque hay algunas tecnologías basadas en la ingeniería genética que están en la base de algunas de las vacunas que salieron antes que son muy rápidas. Y también me da la impresión de que es justamente porque es algo mundial, ¿no? Están todos los científicos del mundo tras este tema. Sí, hay que tener claro también que no tenemos un solo tipo de vacunas. Tenemos más de una centena de vacunas en investigación y ya aprobadas tenemos media docena que funcionan en base a principios diferentes. Entonces ya de pique esas afirmaciones sombrillas que abarcan todo, ponen todo en la misma bolsa, ya de por sí no pueden estar bien. Bien, ahora si vamos específicamente al hecho de la necesidad de vacunarnos para generar ese efecto rebaño, ¿no? Para inmunizar a la población, ¿la vacuna es segura? O sea, ¿es seguro hoy en día vacunarse con la vacuna que decida el gobierno o que logre traer a nuestro país? Sí, sin duda la relación costo-beneficio, que es el razonamiento que tenemos que hacer, está abrumadoramente volcada a favor de vacunarnos. Puedo explicar mejor eso en un momento. Pero bueno, primero tenemos que decir cuáles son las vacunas que probablemente se usen en Uruguay. Al día de hoy ya no tenemos dos, sino que tenemos tres, porque se agregó a partir del anuncio de COVAX de ayer la vacuna de AstraZeneca. Entonces tenemos la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Sinovac, como probables a ser usadas en Uruguay. A ver, del punto de vista de seguridad, todas esas vacunas pasaron por ensayos clínicos en fase 3, en los cuales fueron vacunadas con esas personas, con esas vacunas miles o decenas de miles de personas. Se observaron efectos negativos, efectos adversos, leves y moderados, del tipo dolor, hinchazón, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, ¿verdad? Que en general se van con un analgésico, que en todo caso son pasajeros. Más frecuentes en las de Pfizer y la de AstraZeneca que la de Sinovac, bastante más. Efectos negativos serios, asociados, debido claramente a las vacunas, no se observaron en los ensayos clínicos en fase 3. Por otro lado, para la vacuna de Pfizer ya hay experiencia de su uso en el mundo real. Ya en Estados Unidos se dieron más de 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer sumada a la vacuna de Moderna, que es una vacuna que funciona en forma parecida, ¿verdad? Y en otros países han dado más dosis. Allí se observó una cosa a tener en cuenta, que es que una cada 100.000 dosis de la vacuna, una cada 100.000 administradas, más o menos, generan reacciones alérgicas graves en personas que ya naturalmente están predispuestas a esas reacciones alérgicas. Hay que estar prevenido con eso, esas reacciones alérgicas agarradas en el momento se tratan, se combaten con fármacos y la persona sale, ¿verdad? Eso es lo único que podría generar un mínimo de preocupación, pero es algo que ocurre también con otras vacunas, con los antibióticos, con casi cualquier intervención farmacológica. Álvaro, puede... Ay, justo, perdón porque me mezclaron varias preguntas que quería hacerte. Una, si a lo largo de la historia de la creación de cuando comenzaron las primeras vacunas, siempre se generó esa duda. ¿Y si hay alguna vacuna que el efecto adverso haya sido peor que lo que se buscaba curar? Ha habido algunas malas experiencias en el pasado cuando había mucho menos experiencia y conocimiento y exigencia, ¿verdad?, que lo que hay ahora. De todos modos, aún con eso, globalmente en la historia, la relación costo-beneficio está abrumadoramente a favor de las vacunas. Lo que han ahorrado las vacunas en términos de sufrimiento humano, muerte, problemas económicos, es gigantesco. Y en este contexto, también, sin duda, estamos hablando de vacunas que básicamente son seguras, cualquiera de estas que estamos hablando para Uruguay, estamos hablando de vacunas que tienen eficacias diferentes entre sí, pero todas iguales o mejores que la vacuna de la gripe que nos damos todos los años, todas buenas eficacias. Y una vez que se crea una vacuna, ¿se sigue perfeccionando o ya descubriendo esa vacuna que causó el efecto que querían causar, la protección que querían lograr? ¿Se sigue trabajando en ella o ya no? ¿O porque el virus va mutando y van haciendo otras? No, no, se sigue haciendo la farmacovigilancia, se sigue haciendo el seguimiento de qué pasa con esa vacuna. En particular, hay una cosa crítica que se aprende en el uso solamente, que es la duración de la inmunidad, la duración de la protección, ¿verdad? Y en relación a posibles mutaciones del virus, sí, también, eso hay que irlo ajustando. Ahora se sabe que la variante sudafricana del virus, si bien, a ver, las vacunas que están aprobadas protegen contra ella, posiblemente protejan en forma menos eficiente. Y ahí hay un tema que, bueno, a la larga se va a ver qué ir ajustando, ¿verdad? En definitiva, ¿crees que la vacuna no va a erradicar totalmente al COVID-19, sino que, paulatinamente, pueden ir surgiendo diferentes cepas y la mejora de la vacuna va a ser que, de alguna forma, se pueda controlar? Bueno, es muy difícil predecir eso. Yo tampoco soy epidemiólogo para opinar sobre eso. Erradicar una pandemia que quiere decir que no haya nada de circulación del agente patógeno es muy difícil o imposible, pero pienso que las vacunas van a permitir, lo que se dice, controlar la pandemia. No de un día para el otro, pero a lo largo de meses, quizá un par de años, van a permitir controlar esta pandemia y que pase a ser, la del COVID-19, pase a ser una infección más, ¿verdad? Que nos complica un poquito la vida cuando surge aquí o allá. ¿Cómo pasa con la gripe? ¿Cómo pasa con tantas otras enfermedades infecciosas? Álvaro, ¿crees que la vacuna de COVID-19 debería ser obligatoria para el personal de salud, como, por ejemplo, lo propone el senador Gandini? Sí, es una posibilidad. Yo estoy hablando desde lo académico, desde la ciencia, yo no estoy metido en ninguna instancia gubernamental de decisión, por lo tanto no tengo todos los elementos para hablar sobre lo que son decisiones de tipo político, ¿verdad? Bien, pero a nivel de lo que pasa con la vacuna. Sí, me parece atendible, sí. Claro. Te pregunto si te parece que es importante que los que tienen el primer contacto con la enfermedad estén vacunados en la mayor cantidad posible. Sí, sí, es importante, sí. Yo quería ampliar un poquito más sobre la relación costo-beneficio de la vacunación contra el COVID-19, enfocándonos en Uruguay en particular. Todas las cosas tenemos que verlas en relación costo-beneficio, todas las cosas tienen un riesgo. Salir a la calle y cruzar el semáforo en verde tiene un riesgo, porque capaz que hay un conductor que no respeta la roja, yo qué sé. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? Y el riesgo de esta vacunación es que, bueno, haya en todo el Uruguay capaz que una veintena de esas reacciones alérgicas graves que a la gente hay que, bueno, hay que tratarla en el momento para que salga de esa reacción anafiláctica que se llama. Un montón más de reacciones leves que se pasan con un analgésico y quizá, bueno, podemos tener en alguna persona perdida alguna complicación que no sabemos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de vacunar? Es enorme, es enorme. Es ahorrarnos seguramente decenas de miles de muertes. Porque si consideramos la población de Uruguay, si no vacunáramos, eventualmente la infección pasaría por, digamos, la mitad de la población de Uruguay. Y la letalidad de esta infección en condiciones de sistema de salud que funciona bien es del 1%. Ahí estamos hablando de un piso de 17.000 muertes, la población de Bella Unión. Ahora, además, si no vacunamos, lo más probable es que el sistema de salud se sature en algún momento. Entonces, ya la letalidad de la infección en esas condiciones, como pasó en Italia y en España al principio de año, aumenta. Y ahí tenemos más muertes. Y después tenemos las muertes asociadas a otras patologías, otras enfermedades que no pueden ser bien atendidas porque el sistema de salud está saturado. Entonces, estamos hablando de varias decenas de miles de muertos solo en Uruguay. Más todo, la angustia, la complicación, el estrés, la disrupción económica que eso significa. Entonces, el beneficio de vacunar es ahorrarnos todos esos problemas, ¿verdad? Y poder gradualmente, al mismo tiempo que nos ahorramos los problemas en la salud, las muertes, el dolor y todo eso, poder gradualmente ir recuperando la normalidad a lo largo de los meses de la vida económica, de la vida social, de la vida afectiva, educativa, cultural, etc. Entonces, la relación beneficio-riesgo en esta circunstancia, ¿verdad? Y con el nivel de avance y certeza que da la ciencia hoy por hoy, la relación beneficio-riesgo acá está abrumadoramente a favor de vacunarnos. Y vacunarnos es bueno para cada uno de nosotros que nos vacunamos y es bueno para los que nos rodean y es bueno para la sociedad, ¿verdad? Nos vacunamos para protegernos como individuos y nos vacunamos para proteger a la sociedad, incluyendo en particular a los adultos mayores que nos rodean, etc. El otro día escuchaba una nota en la radio, alguien que se iba a vacunar y creo que era bien gráfico lo que decía. Si a mí me ponen encima de la mesa al virus, al coronavirus y a la vacuna, prefiero toda la vida la vacuna porque es algo que está estudiado por los científicos a nivel mundial. No quiero al virus que no sé... ¿Qué me va a hacer? Claro, ¿qué me va a hacer? Porque no a todos nos ataca de la misma forma. Entonces, prefiero ir por lo otro que sí está estudiado. A mí me quedó bien gráfico decir, ya está, más claro, échale agua, como se dice el dicho, ¿no? Hay una cosita capaz que estaría bueno aclarar porque se ha dicho mucho en los medios que hace a las vacunas genéticas, ¿verdad? Las vacunas que nos inyectan material genético que codifica para la proteína importante del virus que es la que queremos bloquear, que es esa proteína Spike que sale hacia afuera, ¿verdad? Vacunas genéticas es el caso de la vacuna de Pfizer, es el caso de la vacuna de AstraZeneca de maneras diferentes, pero las dos son vacunas genéticas. La vacuna de Sinovac no, es absolutamente tradicional y usa la misma tecnología que usa hoy la vacuna de la hepatitis A que está en el certificado, en el esquema de vacunación. Entonces, alguna gente dice que esas vacunas genéticas pueden alterar nuestro genoma. Eso es un disparate. O sea, no hay una posibilidad realista de que eso pase. Que material genético viral o consecuencias, digamos, con información de origen viral, ya sea en forma de ARN o en forma de ADN, ingrese a algunas de nuestras células, es algo que ocurre cada vez que nos infectamos con un virus cualquiera, sea de la gripe, sea del COVID, sea de lo que sea, ¿verdad? Algunas de nuestras células van a ser invadidas por material genético viral y ese material genético viral va a informar a esas células para que, desgraciadamente, produzcan proteínas virales porque es la única forma que el virus tiene de reproducirse, cualquier virus. Entonces, que haya material genético con secuencias, con informaciones virales adentro de algunas de nuestras células realmente no es ninguna novedad biológicamente. Lo que sí es una novedad es que, claro, que eso ocurra en forma artificial porque lo inyectamos, digamos, de alguna manera, lo administramos de alguna manera, ¿verdad? La vía de entrada, en particular en el caso de las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer, es una tecnología nueva. Pero, está, ok, es una tecnología nueva, pero eso no quiere decir que la presencia de ese material genético con información viral adentro de nuestras células va a implicar que eso se copie, ¿verdad?, a nuestro genoma y altere nuestro genoma. Eso no va a pasar, no va a pasar. Álvaro, ¿quedaría integrada esta vacuna después al esquema de vacunación como todos los años con, por ejemplo, la vacuna de la gripe? O sea, ¿tú qué crees? Bueno, otra vez, yo no estoy en las instancias gubernamentales que deciden esto, ¿verdad? Pero, de lo poco que sé, digamos, lo más probable es que una vez que sea controlada esta pandemia del COVID-19, el COVID-19 se convertiría en una enfermedad endémica más que aparece en brotes aquí y allá, ¿verdad? Y, por lo tanto, igual que pasa con la gripe, uno imaginaría que podría ser integrada el esquema de vacunación, quizá para, no para todo el mundo, quizá para poblaciones de riesgo. Eso es perfectamente imaginable. Ahora es muy temprano, en realidad, para hablarlo, ¿verdad? Porque ahora tenemos que salir de la emergencia primero. Álvaro, yo sé que ya lo has dicho de varias formas, pero si tuvieras que dar un consejo final para aquel que, de repente, está en la duda si me vacuno o no me vacuno, ¿cuál sería? Bueno, que si piensa en su propia seguridad, ¿verdad? Va a estar más seguro vacunado que no vacunado. Y si pensamos en la solidaridad, si pensamos en nuestros seres queridos más añosos, en particular, y si pensamos en el Uruguay como sociedad, incluso en la economía del Uruguay, claramente lo mejor es que el mayor número posible de nosotros, ¿verdad? Nos vacunemos. Es algo que va a ayudar al país. Clarísimo. Tal cual. Bien claro, Álvaro. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.